La Casa de Luis Fretes ¿Cómo empezaste Burmeí? ¿Cómo empecé Burmeí? Sí Bueno, no sé si te acordás de lo que pasó con la Una, Una no te calles Sí En todo eso que pasó en el 2015 Bueno yo, Burmeí es mío y es mi novio Jorge del Puerto Y en eso que pasó fue como que los dos nos dimos cuenta de que no salía a trabajar juntos Porque era como todo muy patriótico, armamos equipos de trabajo, trabajábamos con nuestros compañeros ad honorem digamos para mejorar el país Entonces ahí nos dimos cuenta que nos gustaba trabajar juntos a los dos Y en eso de que no habían clases porque se suspendió, yo soy arquitectura y fue el paro y todo eso Es como que en eso justo mi abuela tiene una receta de carne casera de hamburguesa, ¿verdad? Que entre paréntesis también mi papá usó esa carne de hamburguesa porque él también tuvo una hamburguesería La carne de la hamburguesa es riquísima, eso no hay duda Le pedíamos luego a mi abuela que nos traiga los fines de semana para comer esa hamburguesa porque queríamos con fideos, ¿entendés? Es demasiado rica Entonces lo que pasó con Jorge, que yo le digo coqui, ¿verdad? Todos le dicen coqui Fue que, bueno, si empezamos a hacer algo con esa hamburguesa, porque a él le volvió loco Si empezamos a hacer algo con esa hamburguesa tiene que ser algo que no haya, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita hoy el mercado? Porque si es que vamos a hacer algo, vamos a hacer bien y nos vamos a divertir haciendo Porque a luego nos encanta hacer proyectos Entonces empezamos a ver, empezamos a probar la hamburguesa A luego, luego nos encanta la hamburguesa, salimos a comer por todos lados Y veíamos que la hamburguesa era demasiado grande, yo no podía terminar mi hamburguesa Si terminaba, me sentía medio mal, medio pesada Y él también, entonces dijimos, ¿y por qué? O sea, en realidad, la familia nos fue acompañando en el proceso Y mi hermano Fer tiró la idea, ¿verdad? ¿Y por qué no hacen hamburguesas más chicas? Y ahí empezaron las bombas de ideas Que, hija de mil, si hacemos chicas, uno puede probar varios sabores Y que los sabores sean diferentes, que sea una experiencia, ¿entendés? Hija, y podemos hacer que sean de países, ¿por qué no hacemos que sean de países? Y ahí salió lo que es la paraguaya La paraguaya es una hamburguesa que tiene en vellu en vez de pan Riquísima, yo ya puedo decir Sí, ya sabemos que es, no sé, esa fue el mayor invento que tuvimos los dos Porque fuimos probando varios ingredientes hasta que quedó así, perfecta Para ver así cebolla rogada, que popular el bife, la abuela, el bife cogua que tiene Después de tener queso paraguaya, o sea, es así demasiado nuestra Y bueno, y con eso dijimos, no, tenemos que empezar a hacer que nuestros amigos prueben Que nuestra familia pruebe para ver qué pasa, si les gusta Y a todos les encantaba, porque hasta la mayonesa hicimos nosotros, todos hacemos casero Y obviamente es gatimar en costos, no, nunca, siempre es lo mejor de la mejor calidad Algo importante ahí, disculpame Ceci, es que nosotros como padres ¿Cómo podemos de repente incidir o no en lo que nuestros hijos van a iniciar? Y yo me considero una persona que, como conocí el tema de hamburguesas, me considero una persona experta Un doctor en hamburguesas Un doctor en hamburguesas, un astronómico, y un conocedor del mercado Este tema está en el mundo de las empresas Hace 26 años uno dice, bueno, acá yo soy el que sé Sin embargo, lo primero que cuando hablo con Ceci, con Coqui, el tema de... Y me preguntan, mira, queremos hacer delivery Vamos a hacer un negocio de delivery Y yo le digo, no delivery, no, no, no va a funcionar eso Hagan eventos Porque como yo hice hamburguesas para eventos Entonces, vender mil hamburguesas en un evento te da... Y busquen hacer eventos Pero las cosas cambiaron hoy en día Después, vamos a hacer una hamburguesa pequeña Me dicen, no, le digo Al paraguayo le gusta enorme, así Enorme, grasienta Violenta 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 Con el huevo frito ahí Y no, vamos a hacer una hamburguesa pequeña Y además nos hace la hamburguesa tradicional Esa de jamón, queso y tomate, lechuga y huevo ahí frito Vamos a hacer gourmet ¿Gourmet? Están locos, gourmet El paraguayo no va con eso Bueno, por suerte No te hicieron caso No me hicieron caso Todo lo contrario Lo peor es que ahora es cuando me piden un consejo Y ya no me hacen caso en nada Pero es un poco el tema de que uno... Las épocas, las generaciones son distintas Y sobre todo los pensamientos que nosotros tenemos De una generación anterior Son distintos Y uno a veces tiene que respetar lo que viene Y lo que está vigente, ¿verdad? Y muchas veces nos equivocamos por eso Entonces, a los jóvenes Yo siempre les hito Y más todavía ahora Que si piensan algo y tienen una idea No se hagan... No se dejen guiar por lo que le dicen de afuera ¿Verdad? ¿Qué va a decir la gente vendiendo hamburguesas? Es el mismo problema de hoy ¿Verdad? Que hay que tener ganas y fuerza Para ponerse a vender hamburguesas en un cumpleaños Para abrir un local en un food park Es también... Dicen... ¿Para qué estudiaste tanto? O sea, la gente no lo ve como un camino Para algo más grande O para algo que puede ser una... El cambio de una cultura nacional ¿Verdad? Una hamburguesa con vellu ¿Verdad? O sea... ¿Cómo... ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo lo viviste vos? Yo creo que esta... La generación que entra al mundo laboral hoy en día Tiene que utilizar su creatividad para nuevos negocios Los negocios tradicionales van a ir muriendo ¿Verdad? Van a ir muriendo Entonces, los jóvenes creativos En el caso de tenerle a Ceci como emprendedora con Coqui Realmente es un privilegio Donde yo creo que ella vio que de alguna manera su papá emprendió algo Vio con el ejemplo la libertad que uno tiene de emprender tu propio negocio Y lo que yo siempre le dije a ellos es que busquen su propia realización O sea, vos podés seguir derecho, podés seguir arquitectura, podés seguir ingeniería Pero muchas veces no te vas a realizar como abogado, como ingeniero, como arquitecto La universidad te da la base Pero ese impulso emprendedor que uno tiene y que quiere probar algo y que es creativo Eso es lo más grande que hay porque te realiza como persona Te queremos agradecer Ceci por tu emprendimiento Felicitarte a vos y a Coqui también porque tienen un producto espectacular Diferenciado ¿Verdad? Como uno dice hamburguesas con un toque de paraguayacidad Paraguayicidad Y de otros países también ¿Verdad? Tienen la italiana, la clásica ¿La china es una? La china Sí, la china también Y bueno, animarles a Coqui a vos que sigan emprendiendo Bueno, gracias Bruno, gracias a la Fundación Paraguaya por la posibilidad Ustedes se imaginan cómo se siente un padre cuando de alguna manera Más allá de todo lo que se le enseña diciendo a los chicos Ellos pueden de alguna manera plasmar, en este caso emprendiendo ¿Verdad? ¡Gracias!